Tanto estudiar apertura, leer libros específicos sobre no sé qué variante, ver vídeos para aprender las últimas novedades teóricas, seguir siempre con tanto interés los primeros movimientos de todos los grandes maestros para que después llegue Magnus Carlsen y juegue cualquier cosa en la apertura. Sí, sí, vamos a verlo. Si Gary Kasparov es el campeón del mundo que más aportes ha realizado a la teoría de aperturas, probablemente Magnus Carlsen es el que menos, porque él simplemente quiere llegar a un medio juego con una posición jugable y demostrar su superioridad estratégica, su mejor cálculo y al fin y al cabo su mayor fuerza y su mayor nivel de juego. Bueno, tendremos la suerte mañana miércoles a las 7 de la tarde hora de Madrid de verlo enfrentarse en otro de los matches del torneo Speed Chess que organiza chess.com. Podéis ver en twitch.tv barra chess.com es, por ahí lo tenéis escrito, aquí lo tenéis escrito. Podréis ver la retransmisión en directo que comentaremos Carlos Matamoros y yo a partir de las 7 de la tarde hora peninsular española. Pero, pero, no sé si quizá en un torneo online donde la mayoría de grandes maestros juegan aperturas raras para no sacar sus propias aperturas y las líneas principales, Magnus Carlsen hace al revés y como él siempre juega cosas raras, pues mañana en el Speed Chess a lo mejor juega líneas principales de todas las aperturas. Lo veremos mañana, pero hoy os quiero mostrar cómo juega la apertura. Qué es lo que acaba de hacer, por ejemplo, en el torneo Isla de Man, que organiza chess.com y bueno, y donde ha ganado, ha acabado victorioso de este torneo. Pero fijaros, por ejemplo, con Blanca en la partida contra Vidit, un gran maestro de la India, cómo juega con Blanca, caballo F3, fianchetto, enroque, D3 y E4, sin ni siquiera hacer caballo D2 para evitar los cambios de dama. Le da igual si el negro captura, si acaba cambiando damas, él llega a una posición como esta y aunque las negras puedan estar más o menos cerca de la igualdad, él sabe que puede salir airoso y que su mayor nivel de juego va a quedar latente en la partida y bueno, en la práctica puede acabar ganando. Esta partida en realidad fueron tablas, pero de hecho el negro no cambió dama, sino que enrocó y fue el blanco el que captura. Torre 1, completa el desarrollo, va sacando las piezas, el negro se retiró. Torre B1 y acaba jugando B3. Fijaros, torre B1 porque quiere jugar B3 y no quiere tener problemas en la diagonal, porque por ejemplo si hace B3 en esta posición tiene un E4 y fijaros que está ahí todas las piezas colgando en la gran diagonal para el alfil de G7. Bueno, pues este es un ejemplo del tipo de apertura, nada teórico que busca Magnus Carlsen sin entrar en duelos teóricos. Por ejemplo, contra Jeffrey Sion, bueno, pues jugó también caballo F3, pero a C5 jugó C3 con blanca. Fijaros que jugaba C3 en la segunda jugada y al final el Ije acaba jugando D4 y acaba desarrollando el alfil por G5. Y al final lo que hace es buscar un esquema sólido parecido al sistema Londres, pero el sistema Londres sería con el alfil por F4 y él jugando con el alfil en G5. De hecho, el sistema Londres también lo ha jugado en muchas partidas. Y seguro que mañana en el duelo contra Gusenov, a partir de las 7 de la tarde, hora de Madrid, en twitch.tv barra chess con mes, seguro que vamos a ver más de un sistema Londres, estoy seguro. Pero bueno, aquí él se va, juega caballo de dos, fijaros, simplemente busca una posición jugable, alfil de tres, en roque, sin hacer grandes cosas. El otro quiere cambiar alfiles, pues vale, pues cambia. Y al final, pues bueno, pues da el paso al frente, lleva el caballo a E5, que puede tener idea de acabar defendiéndolo con F4. Una vez que se ha cambiado el alfil de casillas negras, se pueden poner todos los peones en casillas negras sin castigar a un alfil, que en esos casos se denomina alfil malo. Bueno, aquí no tendría ese problema. Y de hecho, después de algunos cambios, el blanco quedó con una posición bastante sana y con buena, bueno, con una ventaja de espacio en el flanco de rey. El negro podríamos pensar que está cerca de la igualdad, pero fijaros en el flanco de rey cómo juega H4 y cómo Magnus, bueno, pues tiene la idea de si el negro en roca, pues puede tener ideas como alfil C2 y dama de tres. O bueno, o de hecho, al final acabó lanzando ahí un ataque con G4 y G5. Bueno, podéis descargar todas las partidas de este torneo en chess.com, que en las noticias está ese torneo. Bueno, pero simplemente es una muestra de cómo juega con blancas. Y ahora vamos a verlo con negras contra Elianov. Esta partida es importante. Esta partida la ganó Magnus Carlsen con negras. Caballo F3, B6. Me encanta. B6, tranquilamente. E4, alfil B7. Ataco el peón de E4. Caballo C3 y E6. ¿Para qué? Pues para llevar el alfil a B4. Después de D4, clavo el caballo y ya estoy presionando en ese peón. ¿Que me juegan alfil de tres? Pues caballo F6. Lógicamente, si el blanco hace 5, queda la casilla de 5. El caballo de C3 está atacado. Y al final, bueno, el blanco dice, no, prefiero mantener mis peones fuertes en el centro. Pero es que Magnus Carlsen, fijaros, un esquema que no es tan teórico, pero enseguida rompiendo en el centro y buscando la iniciativa a partir de una posición donde ha evitado las principales líneas teóricas que puede tener preparadas el rival. Bueno, después de peón por Dama por. Y bueno, cedió la pareja de alfiles, pero consigue un desarrollo bueno. Llevó la dama H5 y bueno, y al final juega contra los peones débiles de la blanca y obtiene una posición jugable. Aquí además está amenazando alguna idea de cambiar en F3 en algunas posiciones. Y bueno, el blanco viene a atacar C7 y no se complica nada. Juega torre C8. Si me hacen a 4 hago a 5 para frenar. Me enroco corto y ya está. Y he completado el desarrollo y tengo una posición jugable, que es lo que busca Magnus Carlsen. Y al final acabó aprovechando la peor estructura de peones en el flanco de Dama de la blanca. Este es Magnus Carlsen, el que no busca duelos teóricos, el que puede jugar cualquier cosa. Me encantó esto. Estamos hablando todo del torneo, Isla de Mann. Esta vez contra Kasinsanov. Esta partida fue tabla, pero fijaros a E4, caballo C6. Y aquí juega caballo F3 el blanco. Yo tengo la curiosidad de qué hubiera jugado ante D4. Porque aquí se puede jugar con D5, que es una línea bastante interesante. O se puede jugar con E5, que también es una línea que está bien. Y si el blanco hace D5, el caballo viene por E7 y acaba viniendo a G6. Bueno, son líneas bastante interesantes. Tengo la duda, porque al final hace caballo F3 y bueno, jugaba con D6. D4 y caballo F6. Y bueno, aquí lo que quiere es acabar jugando con E5. O incluso puede jugar con G6. Ahora vais a ver lo que hace en otra de las partidas que tiene que ver con lo que digo de G6. Pero aquí el blanco hizo muy rápidamente D5. El caballo se tiene que ir al fil de 3. Y juega, bueno, como si fuera una Pir con una India de Rey en realidad. Fijaros, ha llegado a una posición de la India de Rey donde las blancas han hecho D5. Él ha perdido el tiempo de caballo B8. Pero bueno, este avance del peón a D5, con esta estructura, el alfil de casillas blancas queda un poco débil. El alfil de G7 va a ser muy potente en estas posiciones. Y el negro puede romper en E6, puede romper en C6, puede jugar con C5, puede jugar con E5. Tiene muchísimas posibilidades para tratar esa estructura de peones, que también es lo que está buscando Magnus Carlsen. Tiene muchas posibilidades de jugar de muchas maneras. Por último, otra de las aperturas que me ha llamado la atención de este torneo, Isla de Man, él con negras en esta posición, en esta partida, pues juega a D4, G6. E4, D6. Caballo C3, alfil G7. Estos planteamientos de la defensa moderna, jugando con A6 y B5. Fijaros qué manera, cediendo el centro al rival y dispuesto a desarrollar las piezas poco a poco. Que el blanco se lanzó muy rápidamente con E5 y sacrificó ahí un peón. Y fue una partida interesante. Pero bueno, una partida interesante que ganó Magnus Carlsen, por cierto. Pero ya veis, los alfiles por fianchetto, G6 muy rápidamente, A6 y B5, expansión en el flanco de dama. Y así, está jugando últimamente las aperturas. Bueno, últimamente no. Magnus Carlsen desde siempre evitando duelos teóricos. Y yo me pregunto eso. ¿Para qué sirve tanto estudiar apertura si luego Magnus Carlsen hace esto? Bueno, la respuesta es que los mortales tenemos que estudiar apertura. Porque Magnus Carlsen, que está claro que no es mortal, pues puede jugar cualquier cosa y además acabar ganando. Eso es lo que nos viene demostrando. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y no os olvidéis de que mañana Magnus Carlsen se enfrenta a Gusenov en un match del Speed Chess donde juegan partidas a 5 más 2. Una hora y media de partida a 5 más 2. Una hora de partida a 3 más 2. Y finalmente un último bloque de media hora de partida a 1 más 1. Increíble emoción asegurada en el Speed Chess. Os lo vamos a contar el gran maestro Carlos Matamoro y yo. No sabemos si en las aperturas qué va a hacer Magnus Carlsen. Si todo esto que hemos estado viendo o alguna otra cosa. Pero tendremos la webcam de los jugadores. Veremos a Magnus Carlsen desde su casa o desde donde esté. Lo veremos en directo. La cara que pone si se deja alguna pieza. Pero Magnus Carlsen no se va a dejar ninguna pieza ni siquiera en el 1 más 1. Bueno, hay que verlo. Pero no nos lo podemos perder en twitch.tv barra ChessComes. Mañana miércoles día 4 de octubre del año 2017. Lo veremos en twitch.tv barra ChessComes. Os esperamos, amigos.